Bueno compañeras, compañeros, estamos convocándonos para el día 9 del mes entrante, el mes de agosto en un paro y concentración que vamos a realizar ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia porque así se va a realizar una audiencia que tiene en la causa Fuente Alvados una importancia sustancial. Una etapa crítica, decisoria en lo que respecta a la instancia provincial en la que se va a discutir la apelación que presentaron los defensores de los 15 imputados al fallo que revisó, que dio marcha atrás con los sobreseguimientos que se habían dictado anteriormente. Entonces, lo que tiene que discutir el Tribunal Superior de Justicia tiene importancia, ¿por qué? Porque puede decidir que la causa Fuente Alva queda en la impunidad en Neuquén o bien que se habilita definitivamente la posibilidad de llevar a juicio oral y público no solamente a los 15 imputados hasta acá, que incluye a un representante del Poder Ejecutivo Provincial de aquel momento, sino también la posibilidad en la audiencia de formulación de cargos que debería hacerse con posterioridad a esta audiencia, que se le formulen cargos al ex gobernador de la provincia de Jorge Omar Són. Así que por eso, digo, por la importancia que tiene esta audiencia, estamos convocándonos para las 10 de la mañana, frente al Tribunal Superior de Justicia de la provincia aquí en nuestra ciudad capital, en el marco de un paro, para que nuevamente, de forma masiva, con el acompañamiento del conjunto de trabajadores y trabajadoras en la educación, la justicia de Neuquén resuelva y nos permita conocer una verdad que viene siéndonos esquiva durante estos casi 10 años del asesinato de cargos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!